Deja Ruiz Gómez a encarar, vino al medio, va Ruiz Gómez, toca cortito, Sapelli de frente, buena habitación para Ruiz Gómez, le pega el Ruiz Gómez... ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, que habilitación del pibe Bruno Sapelli, y que definición de Juan Pablo Ruiz Gómez cruzando la pelota raro, inatajable, y empata rápido Belgrano, la historia está uno a uno. Todo nace otra vez de los pies de la joyita que tiene Belgrano. Sapelli ante la muy buena excursión abriéndose sobre la derecha de Ruiz Gómez, después el derechazo precisamente del...